¿Qué es la dirección nacional de Carabineros de la Policía Nacional? ¿Qué es la dirección nacional de Carabineros de la Policía Nacional? ¿Qué es la dirección nacional de Carabineros de la Policía Nacional? El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está realizando la estrategia nacional contra el tráfico de fauna silvestre. Esta semana se empiezan los talleres con todas las corporaciones autónomas, las autoridades ambientales, porque desde el Consejo Nacional contra la Deforestación y Delitos Ambientales estamos buscando tener una estrategia integral. Es un mercado internacional, el cuarto mercado internacional ilícito más grande del mundo y Colombia, por ser un país de alta biodiversidad, está sujeto a eso. Anunciar también que gracias a la operación de la dirección de Carabineros y en el compromiso que hicimos en el Congreso de la República, no solamente se ha hecho la incautación de barcos con aletas de tiburones, sino que ya la semana pasada se logró detener a la persona que organizó logísticamente la operación, a la persona que comandaba el barco y también a su ayudante. Vamos no solamente a incautar ya los animales muertos, afortunadamente con las psicoteas, muchos todavía vivos para rehabilitación, sino que vamos también por las estructuras criminales que están generando este tráfico de fauna silvestre. Reitero el llamado a la ciudadanía, también no solamente fauna sino flora. Tenemos siempre en Semana Santa el caso del uso de la palma de cera para las ceremonias religiosas. Hay otras alternativas como el amero de maíz para que podamos hacer nuestros ritos, obviamente cristianos, religiosos, católicos, pero sin afectar la flora. La palma de cera es una especie amenazada en Colombia. Por eso llamo en esta Semana Santa a toda la ciudadanía a que hagamos la paz con la naturaleza y que tengamos en nuestras reflexiones también a la naturaleza en nuestras mentes, también a los seres vivos en nuestras mentes. Sé que el Papa Francisco con su encíclica Laudato Si ha hecho un llamado a que hagamos esa paz con la naturaleza y sé que también en toda la iglesia católica que celebra la Semana Santa tendremos ese mensaje a través de los sacerdotes en las iglesias, en los cultos, en los templos. Reiteramos el mensaje, paz con la naturaleza, dejemos a la vida silvestre en su hábitat. Gracias.